Los trabajadores de Esñace se han concentrado frente a la sede de L'Orecla y han llegado a entrar en la sala durante unos minutos, aunque el desánimo empieza a cundir. Y es que han estado desde primera hora en Santander, a la que han acudido desde el encierro que mantienen en la sede de Esñace. En su entrada a L'Orecla, los trabajadores han repetido mensajes dirigidos a la dirección, como olían y escucha, signos en la lucha. Aunque ellos han permanecido en la sede apenas cinco minutos, y en su irrupción no ha gustado a algunos de los representantes sindicales que lo han interpretado como una intimidación. El pasado viernes, en la quinta reunión de la Comisión Negociadora, la empresa dio un ultimátum a los trabajadores de aceptar su oferta de reducir la plantilla de 535 a 239 operarios, con 148 prejubilaciones y 81 despidos, o presentarán el expediente de despido de toda la plantilla.